Porce mi amor Y échame un día sin la paz ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡México! Voy fumando un cigarro mientras pienso en mi corazón Y sé que me he equivocado pero quiero pederte perdón No duermo en la noche, me la paso llorando Vivir sin tu amor no se puede No tengo ni ganas de estar trabajando No hay motivo pa' seguir Le dije a las estrellas que tu amor es tan sincero Por favor Tu sabes como tratarme si estoy triste Tu me calmas por tu beso Y que suene la guitarra Esto es El amor de la cruz, México Mijer, Mijer, Upa Desde Santa María No duermo en las noches, me la paso llorando Vivir sin tu amor no se puede No tengo ni ganas de estar trabajando No hay motivo pa' seguir Le dije a las estrellas que tu amor es tan sincero Pero por favor Tu sabes como tratarme si estoy triste Tu me calmas por tus besos Mijer, 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 Mijer No hay motivo pa' seguir Si se recibe No hay motivo pa' seguir Mi hijer, Mijer, Mijer, Mijer Gracias por ver el video.